Croacia contra Brasil Partido de cuartos de final, viernes por la mañana Croacia se mide a Brasil Duelo directo Desde 2005 Brasil tiene 3 victorias y un empate frente a Croacia Entre los triunfos un par fueron en la copa por 1 a 0 en Alemania 2006 Y 3 por 1 en 2014 Racha Croacia viene de eliminar en penaltis a Japón En fase de grupos ganó 1 y empató 2 En 6 de sus últimos 8 juegos de copa comenzaron perdiendo Brasil goleó 4 por 1 a Corea del Sur en octavos de final En el torneo llevan 3 ganados y un perdido Intangibles Contando la Euro y la gran fiesta Con Croacia, 7 de sus últimos 8 partidos de eliminación han terminado en empate El Scratch en fase de eliminación lleva 4 caídas consecutivas frente a países europeos Incluyendo 3 en cuartos de final Ante Francia en 2006 Países Bajos en 2010 Y Bélgica en 2018 El dato Los croatas solo en 3 ocasiones han cerrado con cuota superior a más 700 Con un ganado y 2 perdidos Cuando Brasil cierra favorito Entre menos 230 y menos 330 Tiene balance de 9 victorias y un empate en sus últimos 10 Y desde 1998 Solo perdieron 2 de 56 Ante Noruega en el 98 Y Perú en 2019 Resultado matemático La victoria de 2 a 0 para Brasil tiene una probabilidad del 13% Seguida del 3 por 1 con un 12% Tome en cuenta por si se van a penaltis Que el arquero croata Dominique Livakovic ha atajado en su carrera El 26% de los penaltis en contra El brasileño Alisson Un increíble 39% Inversiones La buena exhibición brasileña en octavos Deja ver que arriba del 68% de los tickets Lo tienen con el handicap De menos 1,5 Es decir Que gana por 2 goles o más Países Bajos contra Argentina Cuartos de final Viernes por la tarde El combinado de Países Bajos se enfrenta A Argentina Duelo directo En tiempo regular Países Bajos tiene marca de 4 victorias 4 empates Y solamente una derrota ante Argentina La única caída fue en la final de 1978 En Copas Empataron 0 a 0 En los dos más recientes Racha Países Bajos no ha perdido Viene de eliminar 3 por 1 a Estados Unidos Y acumula 3 triunfos con un empate en la justa Su racha es de 14 victorias Y 4 empates En sus 18 previos Argentina Lleva 3 victorias consecutivas Viene de eliminar 2 por 1 A Australia Intangibles Los neerlandeses En sus últimos 3 viajes A cuartos de final Lograron avanzar 1998 2010 Y 2014 La última vez que fueron eliminados En esta fase Fue en Estados Unidos 94 Ante Brasil Las últimas 9 eliminaciones directas Que ha tenido la albiceleste En la gran fiesta Se dieron Frente a naciones europeas El dato Cuando Países Bajos Sale Underdog Entre más 210 Y más 310 Acumula récord De 6-8-5 Pero ganó 4 Empató 2 Y perdió solo 1 En sus 7 previos Argentina Al cerrar ligera favorita Entre menos 110 Y más 150 Lleva marca De 18 15 Y 17 Resultado matemático Por los antecedentes Tan marcados El resultado 1x1 Es el que estadísticamente Tiene mayores probabilidades Con casi el 16% Por si se van a penaltis Tome en cuenta Que el casi desconocido Andrés Nopert Ha atajado el 20% De sus penales en contra Mientras que el Divo Martínez Con mayor experiencia Un 30% Inversiones Sin tendencias tan claras La victoria de Argentina Aparece en el 40% De los tickets El ambos anotan En un 63% Marruecos contra Portugal Partido de cuartos de final Sábado por la mañana Marruecos se enfrenta A Portugal Duelo directo Portugal ganó 1 Y perdió 1 En sus 2 encuentros De copa Frente a Marruecos Los marroquíes Se llevaron el triunfo 3x1 En México 86 Y los lusitanos Vencieron 1-0 En Rusia 2018 Racha Marruecos viene de eliminar En penaltis a España Tras empatar 0-0 En esta copa Sigue invicto Y trae una seguidilla De 8 victorias Y 3 empates Por su parte Portugal eliminó 6-1 A Suiza Acumula 3 victorias Y un perdido En sus 4 duelos Del torneo Intangibles En partidos de eliminación Los equipos europeos Están 9 victorias Y 2 empates Contra los africanos En los empates Senegal venció En tiempo extra Suecia en 2002 Y Marruecos Por penaltis a España Gonzalo Ramos Se convirtió En el tercer jugador Más joven En anotar un hat-trick Y en el primer titular En hacerlo En este torneo Desde Miroslav Klose En 2002 El dato Cuando Marruecos Sale underdog Con cuota Entre más 400 Y más 600 Tiene marca de 2-1-1 Portugal Al cerrar favorito Entre menos 130 Y menos 180 Acumula 19 victorias 11 empates Y 6 derrotas En esta justa Bajo ese tipo de cuota Perdió Contra Corea del Sur Resultado matemático El 2 por 0 Favorable a Portugal Es el marcador Que las tendencias Marcan Como el más claro Inversiones Más del 62% De las inversiones Van con el triunfo lusitano Y muchos lo acompañan De la opción Que sea en 0 Sin recibir gol Inglaterra Contra Francia Juegazo En fase de cuartos De final Sábado por la tarde Inglaterra Se mide A Francia Duelo directo Francia Tiene marca De 5-2-1 En sus 8 previos Contra Inglaterra Pero en la gran fiesta El equipo de la Rosa Ganó a los Blues En Inglaterra 66-2-0 Y en España 82-2-1 Racha Inglaterra sigue invicto Y eliminó 3-0 A Senegal Contra equipos europeos Fue eliminado En 6 De sus 8 copas Previas Francia Eliminó 3-1 A Polonia Contra Naciones UEFA Avanzó en 8 De sus 10 eliminaciones Anteriores Intangibles Los ingleses Solo han disputado 3 semifinales En toda su historia 1966 1990 Y 2018 En sus 12 goles Anotados en este torneo Un total de 8 jugadores Distintos Marcaron Por su parte Los galos Con Mbappé Como titular Entre Euro Y la Copa Tienen marca invicta De 10 victorias Y 3 empates En ese periodo Anotó 9 Y dio 3 asistencias El dato Cuando Inglaterra Sale ligeramente Underdog Entre más 140 Y más 200 Acumula 8 victorias 11 empates Y 12 derrotas Francia Al cerrar ligeramente Favorito Con cuota Entre más 120 Y más 180 Tiene marca De 17 5 Y 11 Resultado Matemático El empate Por marcador 1 a 1 Es el que los números Determinaron Como el más viable Con una probabilidad Del 15% Inversiones El ambos anotan Con un 59% Y la doble oportunidad De Inglaterra Con 57% Se manejan Como la mayoría De los tickets ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!